Amigo Rodner, todavía traes el baile en el cuerpo, se te está viendo, seguramente sea por la fiesta de Maluma que tuviste ahí justo ayer. ¿Se resolvió ahí el misterio? ¿Se resolvió el misterio del bebé? Resuelto el misterio del bebé Maluma. Fanáticas, no se alarmen, no ha embarazado a nadie, todavía sigue soltero y sin compromiso. Pero resulta que le aprovechó ayer para celebrar su cumpleaños número 27 y dio nacimiento a su quinto bebé, como él mismo lo dijo, que es que anunció su nuevo álbum que se llama Siete Días en Jamaica y la experiencia de estar ahí fue sensacional porque él estaba tan contento, rodeado de toda su familia, de sus amigos más íntimos, era una fiesta privada donde no tenía acceso la prensa, pero obviamente se compartió todo en las redes sociales, no puso ningún tipo de lineamiento para que no lo hicieran. Y por supuesto que lo que quiero explicar para que todos tengan bien claro, están viendo todas las celebridades que fueron, ahí estaba por supuesto, mira Prince Royce lo estamos viendo en ese momento que en la foto, pero lo que quiero aclarar es que nos exigieron a todos y cada uno de los invitados que nos tomáramos un examen de COVID que nos diera el resultado negativo para poder accesar a la fiesta. Una vez que te daban el permiso de que no tenías COVID, tenías que llegar ahí, tomarte la temperatura antes de acceder al evento y meterte en esa cápsula, que era una cápsula que durante cinco minutos te fumigaban como que fueras una cucaracha y por supuesto y este Ernesto que me estaba esperando a la salida, pero él obviamente hizo este evento con un propósito muy hermoso que ahí lo están pintando, que es un arte en vivo, de hecho era su primito y la hija de Jackie Guerrido quienes lo estaban pintando porque todo eso, hay una obra de arte expuesta ahí en ese lugar que está a la venta y todo lo que se venda de esa exposición va a ser recaudado ese dinero para contribuir con dos propósitos muy importantes. Primero la conservación de los océanos porque todo lo que está dentro está hecho de materiales recicalables rescatados de los océanos y lo otro es su fundación, el arte del amor que tiene en Colombia, así que sí nos sentimos muy seguros todos los que estábamos ahí y la pasamos extraordinario y le deseamos muchísimo éxito a Maluma. Pues queda claro que tomaron todas las precauciones posibles y decías tú que en esa cápsula lo que hacen es te impregnan con un producto y se supone que te matan el coronavirus. Se supone, bueno yo por primera vez sentí lo que se siente ser una cucaracha cuando le echan vaigón y la matan porque entré en esa cápsula y nos bañaron por un espacio de varios segundos pero sí es cierto que mucha gente, por ejemplo hablé con Prince Royce que me dijo mira a mí ya me dio el coronavirus, tengo los anticuerpos, pero igual lo incómodo era que estabas con la máscara te la quitabas para comer o para beber y de repente sí, de repente llega un momento que la gente se relaja un poco con el tema pero era algo incontrolable, pero yo creo que todos los que estábamos ahí estábamos con la prueba negativa del COVID. Se hizo todo por la seguridad de todo el mundo, así que poniéndole ejemplo. Y la pasamos fantástico y el año que viene la hacemos todos juntos Maluma.